y aquí estamos en otro parlario con angélica cruz serrano amiga que vamos a contarle como fue que llegamos a conocernos y aunque nos conocemos simplemente de las redes sociales yo le pregunté si te entrevistamos y para el que no sabe son las unas 16 de la mañana como que esta es una mujer que es muy exigente yo pues como entrevistador tengo que acoplarme a su schedule para poder tener contenido para mi canal así que angélica bienvenida aquí a tu canal favorito luirro pr y gracias por hacer de antemano cuéntame el guito cómo está todo bien todo bien está nerviosa de cara tranquila estamos bien aquí no vamos a encontrar no vamos a sacar ningún vídeo tuyo extraño ni vamos a sacar este pero yo sé que tú no tienes nada que eso bueno que tú sepas lo importante que no lo he encontrado todavía no se ha encontrado exacto nada es público ok mira angélica para que by the way tienes el mismo nombre de mi hermano también se llama angélica y para el que no te conoce de qué parte de puerto rico eres originalmente yo soy de atillo que en mi opinión es la segunda capital de la isla pero eso es una conversación que nadie está ready para tenerla lo que pasa es como la población se mezcla entre los 30 mil de la de ser humano más de los 38 mil de las vacas pues no corrección al corre no escúchate 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 aclaración en atilla bien 34 mil y pico de habitantes y como 37 mil para casa no era no era tanta la diferencia después de por el punto el punto era el yo me acuerdo que yo recuerdo que había un letrero que recalcaba bien grande la población versus la población de las vacas y era como que este es el pueblo donde hay más vacas que humano que humano que humano es verdad jajaja bueno a mí tiene que sentirte orgulloso porque cuando pusieron ese letrero cuando pusieron ese letrero para porque orgullosamente el pueblo estaba como que está de coño estamos aquí tú sabes no estamos duros y literal era la misma número de la misma entrada del pueblo era como que no había entrado bien atillo y ya tú sabías que había más vacas que humano exacto exacto a mí pero atillo un pueblo bonito yo fui para las playas por ahí no dije tengo amistades que estudié en la universidad con ellos y son de ya de atillo gracias a ellos conocí lo que es el el autocine de arecibo oh sí está está nice pero ese ya es en arecibo exacto no es sí pero que es lo que ya es antes antes era como que todo era arecibo lo que es arecibo a ti y yo y camu y todo era todo eso era arecibo nada más ok entonces estoy aquí despegando porque como estoy acostumbrándome ahora a utilizar el micrófono con esto o sea que estoy aquí estamos entrenando de equipo nuevo pero de momento estoy aquí pegado y se escucha la respiración ahí ah pues sí yo estoy como que aquí ok y me alejo un poquito y como que una respiración osmática bueno no digas eso mucho que con el coronavirus ya una respiración osmática es problemática bueno de atillo a orlando dos eh ¿cuánto tiempo ya llevas viviendo en Estados Unidos? este llevo creo que este es mi tercer año aquí tercer año pero yo no estoy en orlando bueno ajá ¿dónde? bueno porque después todas las fanaticas de aquí ni me aparecen ah exacto por eso fue me pelea porque tengo otro lugar para protegerte ¿verdad? y entonces como que ahora te quieres tirar del medio yo misma caí en tu en mi misma trampa exacto tengo que mejorar ya vas a investigar ya vas a investigar no pero ya pero a mi me encanta la costa me encantan las playas me encanta tú sabes soy hincha necesito coger sol me encantan las costas so vivo en la costa pero no paulando ok pero sigue estando en el área este o oeste en el área este en el área este ok eh ¿cuánto tiempo desde que te mudaste de Puerto Rico fuiste a esa área de ahí? ajá ¿sí? sí y cuando este que realmente obviamente me imagino que tú viniste con tu familia ¿qué fue lo que trajo a tu familia venir a Estados Unidos? en realidad ¿cuál fue la motivación? mira tú sabes que en Puerto Rico de que para conseguir trabajo está súper fuerte mi mamá era enfermera allá en la isla y por ser bilingüe y por contactos que tenía aquí en la en el estado le ofrecieron una un puesto súper bueno o sea cobrando casi el triple de lo que cobraba allá en Puerto Rico y para julio del 2017 la llaman de un hospital aquí como que mira hemos visto tú de esto y le ofrecieron un trabajo con fecha de cuando empezar y todo y primero se mudó mi mamá porque yo no me iba a mudar ¿sabes? yo es súper patriota machetera yo no me voy de Puerto Rico este pues mami se muda este después pasa Irma un par de meses creo que fue en agosto finales de agosto septiembre por ahí pasó Irma yo me cagué porque yo estaba sola con mi hermana y mi papá estaba yendo y viniendo yo no tenía trabajo allá en Puerto Rico porque tú sabes que si tú estudias y trabajas sabes como que es súper difícil entre estudio y trabajo por el horario no te daban trabajo por el horario y tú estabas en ese entonces tú estabas más o menos por una época ya en la universidad todavía estabas en high school no yo me acabo de terminar el bachillerato ya estaba en universidad estaba en universidad estoy preguntando y para los que no se llevan ah no sí no soy una chamaguida tú sabes pero yo estaba en mi segundo año de universidad pasó Irma y yo como que ok esto como que va en serio pasa una semana y pasa María y ya mi papá estaba por acá y ahí sí que yo me cagué horrible 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 porque estaba sola con mi hermana y todo eso entonces cuando logré comunicarme con mi mamá que fue como un mes y pico después del huracán ya ella nos tenía pasajes y ella no que se quedan y yo no yo me voy para Puerto Rico la 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 para ese tiempo este yo tenía una pareja allá en Puerto Rico y menos me quería ir tú sabes la enchula del momento menos me quería ir pero vine me gustó las oportunidades que había y todo eso so regresé a Puerto Rico a terminar el semestre en noviembre por ahí en diciembre yo tenía un pasaje de vacaciones para venir para acá para para Disney con la familia y cancelé el pasaje de regreso me quedé con mi mamá ella me dijo como que mira trátalo si te gusta pues te queda y si no pues te vas para Puerto Rico pues nada me quedé porque apliqué para un trabajo y a los tres días me llamaron de yo haber aplicado entonces me hacían ajustes en el horario por la universidad ya yo estaba ya me había mudado de la OPR para la Inter y cómo y cómo fue cómo fue la transición de la universidad o sea y bueno te pregunto cómo fue la transición desde el punto de vista burocrático el papeleo y qué sé yo qué y desde el punto de vista de tú adaptarte a una universidad nueva a otro estilo de vida de la universidad pues fue bastante similar porque es la Inter ¿sabes? es la Inter es la misma universidad allá en Puerto Rico solamente fue como que pedir un transfer la transcripción de crédito y en mi adaptación no me gusta no me gustó porque yo soy esta estudiante que a mí me gusta discutir me gusta como que debatir con otros estudiantes con el profesor me gusta cuestionar me gusta me gusta estar como que más presente en las cosas y estar online es como que básicamente es enseñarte a ti mismo ¿sabes? los profesores no era que daban clases este live o ¿sabes? por videollamadas no, ellos te ponen un módulo por lo menos la forma que yo la tomo en la Inter te ponen un módulo y esas tú son todas tus clases del semestre tú sometes la tarea cuando sea que tú la ¿sabes? ¿tienes esto hasta fecha? y no me gustó ya esto ya gracias a Dios terminé y no me gustó pero ¿tú tienes ese tipo de dinámica porque tú la escogiste así o porque lo que estaba estudiando así era como los profesores plantaban su clase? a lo que me refiero es me dijiste que estabas como que cogiéndolos con módulo y eso so eso era una opción que tú tenías como que ok que voy a coger las clases de esa manera o fue que mira no está como la universidad como corre o los profesores como corren es de esta forma o sea la universidad corre así la universidad misma corre así porque cada recinto como que tiene su propio bachillerato online completamente y tú te matriculas entras al blackboard y ahí están todas las clases en este caso de enero a mayo completas y sabes como que todo es por módulo así es como brega yo estaba con interponce ok entonces cuando básicamente donde único has vivido es ahí en esa área de florida si y de la de las expectativas que tú tenías de lo que era vivir a lo que realmente fue como era en un mercado que está bien me voy a ir a cancelar el pasaje y mis expectativas son que lo que va a pasar es esto lo que yo creo que voy a tener bueno es esto que realmente pasó con palabras de expectativas pues mira la verdad es que me tiré sin expectativas sin un plan sin nada simplemente fue como que mami de lo que mami me dijo a lo que yo lo hice fue nada me tiré y lo hice ya en una semana ya yo estaba como quien dice yo estaba mudada yo no me importó como que llegué a casa de mis amigos y le dije mira me voy tardía y me voy a mudar no regreso para la isla y cuando me mudé fue como que oh shit lo hice fue como que ok esta es la vida real esto no es una película lo hice no y entonces no tuviste como básicamente te fuiste de vacaciones y cancelaste el pasaje de regreso es como que no tuviste como que ah mira me voy a mudar pues vamos a reunirme con mis amistades a lo mejor si digo yo si tenía algún grupo de amistades o algo como que ah pues para decirte adiós un parísito de despedida es como que me van a saber que ni parís de despedida porque no vuelvo literal literal así fue porque mi este pase tiempo mis mejores amigas me iban a llevar y fue como dos días antes de que ellas me llevaran al aeropuerto que yo le dije como que mira loca me voy a mudar full no regreso y ellas se quedaron como que que y yo así y ese mismo día como que le damos pizza de dominos tú sabes el chinchorreo que se hace en las casas con las familias ya llamé a todas yo puse en mis redes este hice como que un grupo privado mira me voy a mudar gabriel y yo nos vamos by the way gabriel es mi hermano este gabriel y yo nos vamos con mami pues si quieren venir vamos a tener un compartir y si no pues nos vemos y ya llegaron los que querían llegar y ya al otro día me fui como si nada me fui como si nada hubiese pasado pero a veces salió bien verdad te salió entiendes que fue una buena decisión o todavía avisa como que como que me gusta es que como te digo cuando tú llevas toda tu vida acostumbrado a lo que es la vida de la isla que es con ese calor de la gente por lo menos en a ti y yo como que yo vivía en el pueblo o sea vivía cerca del pueblo y o si no vivía literal en casa de mis abuelos que ellos viven literal ahí de que a un minuto a dos minutos de la plaza en el mismo pueblo todo el mundo te conoce tú sabes yo salía como que ah tú eres la nena de fulano como tú estás todo el mundo te conoce ese calor el cariño de la gente ver la gente de la iglesia que te veían en el pueblo comprando pay te daban ese abrazo como que yo extraño eso pero a la vez como que otra etapa de mi vida ya esa etapa pasó eso pienso que sí me salió bien porque lo extraño pero reconozco que estoy en otra etapa pasó pasó de ser la nena la nena mimada del pueblo a la desconocida sí como que mira aquí nadie me saluda aquí nadie nadie sabe quién soy bueno bueno literal literal así es como que todo el mundo sabía que yo era angélica yo me creía súper cool sabes yo me creía súper cool yo me creía súper cool me sigo creyendo cool ok no me creas no me de esto no 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 claro pero por lo menos por lo menos cuando estabas en Puerto Rico te creía súper cool y tenías fanaticada aquí te crees cool pero no soy fanaticada exacto no tengo fanaticada no tengo cuando salgo como que nadie me saluda es como hey how are you good that's it no ya ves el señor how are you good when you cuando te dicen you no te contestan te quedan callados sí como que te pichean con esta cara de y es que no hay y yo hello como que te estoy hablando quiero tener una conversación no a que la gente no le importa nada eso lo extraño pero nada me doy el gusto que cuando voy para la isla me creo la última Coca-Cola del desierto es como que mira llegué de viaje aprovechame tú sabes jajaja mira y y cuando tú ya estabas decidido básicamente ok vamos a vivir acá sabías inglés o o también fue un parte del proceso pues yo llevo hablando inglés desde que tengo como cuatro años ok por ahí mi abuelo mi abuelo me enseñó desde que yo era chiquita y mi mamá también entonces como que crecí con los dos idiomas o sea mi abuelo mi abuelo siempre pero entonces pero de donde viene que tu familia tenga la cultura de hablar inglés porque han vivido anteriormente en Estados Unidos de donde viene esa cultura o simplemente para tratar de inculcarte una mejor educación este primeramente para una mejor educación a mi siempre como que mis padres no lo admiten pero siempre querían que yo fuera la mejor obviamente como todo padre ajá entonces siempre quería que estuviese al frente de todo el mundo si nadie habla inglés tú vas a hablar inglés así sea que lo hables más lo vas a hablar ajá pero mi abuelo él es veterano entonces él vivió un par de años en Kentucky y él vio la importancia que uno como que ser educado tener mucha educación saber otro idioma como que te van a tomar en consideración te van a tener como que más en gracia por así decirlo so siempre me enseñó como que yo entré a kinder y sabía decir mi nombre sabía preguntar como tú estabas ya en inglés tú sabes llegué un poquito más avanzado porque abuelo siempre como que me escuchaba como que tienes que aprender otro idioma mami también pero ves pero venía a raíz de que él había estado también fuera y ya había estado como que le había dado un valor a eso exacto porque obviamente el inglés es internacional bastante internacional sí pero en Puerto Rico la gente es un poco más reacia en cuestión ahora no tanto pero antes la gente era más reacia porque tú sabes que cuando obligaron en la isla que la gente tenía que hablar inglés que se pusieron pues la gente como que de antes como que era un poco más reacia hablar inglés pero mi abuelo lo que pasa es que se politiza no sé si está bien dicha esa palabra sí se politiza en el sentido de que más allá de que vamos a aprender inglés para simplemente tener un idioma adicional en el cual nos comuniquemos yo puedo entender el que tú a lo mejor pelees para que no te cambien tu idioma original de tu país y eso lo entiende y tú te identificas con el español y vamos a luchar por eso perfecto perfecto eso lo entiendo pero no podemos permitir que ese pensamiento nos bloquee que no queremos ni siquiera que nos enseñen el inglés o no lo queremos en las escuelas o whatever pues porque se politiza en el sentido de como que ah no eso significa que estamos como que permitiéndonos lo que sea que piensa la gente y no es un idioma adicional o sea tú si puedes aprender el inglés obviamente se utiliza en muchos sitios o sea así no sea el idioma principal tú puedes ir a algún lugar y hablarte con otra persona que su idioma original es otro pero tú hablas inglés él habla inglés y se pueden más o menos comunicar exacto vaquial pero en general aprender algún otro idioma siempre es bueno o sea independientemente yo todavía estoy masticando la vida me gustaría aprender después aprender portugués y eso pero todavía estoy en inglés masticando sí yo también quisiera aprender otro idioma es bien interesante y a mí lo que me encanta es cuando cuando tú estás hablando inglés y de momento viene alguien y te habla español y al momento tú hablas español y a la vez hablas inglés la gente se queda como que cómo tú puedes cambiar tu cerebro how can you like how can you change your brain or whatever y yo como que no sé lo hago como automático sí pero tú sabes desde chiquita o sea tú en mi caso yo fui de ese grupo como yo lo he dicho varias veces aquí yo fui del grupo de que no le presto atención lo suficiente a no sabes a la a las clases o whatever no le prestaba la importancia necesaria para yo decir ah que pues toca aprender etcétera etcétera pero se me fue la línea porque salió la y me dije bueno anyway exacto eso mismo que es bueno aprender otros idiomas y te abre puertas en general y ah ok que 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 dije que tú lo aprendiste de chiquita y por eso como que es fácil switchearlo ajá llegué otra vez en mi caso pues yo todavía estoy como que sí he hablado con mi esposa que digo coño ya hablan y veo cosas en las noticias y eso y como que estoy como que ya más relax no estoy como que más pendiente y al principio como que se friquea ajá pero ya llevo cuatro años en Estados Unidos más vale que vaya agudizando el oído verdad si no como que el acento está un poquito grave pero el acento todavía está bien matado el acento todavía un bravo bravo ay pero yo pienso que esa cuestión del acento es como que es algo que nosotros mismos creamos porque a mí en lo personal yo no es que hablo en inglés así como que bien americanizado porque obviamente tengo mi acento puertorriqueño arrastro la r como cualquier otro boricua pero me gusta tener el acento cuando hablo inglés porque es algo que me distingue te identifica tú quieres ser identificada sí como que yo hablo inglés ajá yo hablo inglés y hay gente que me pregunta como que de dónde tú eres y yo como que no de puertorriqueño sabes como que cada persona tiene su propio acento y a mí en lo personal me gusta es como un detalle bonito de cada gente bueno te voy a hacer una pregunta y quiero que me la contestes por ti pero si también puedes darme un poquito ver al desde el punto de vista de tu familia pues también me gustaría y es que cuál fue la decisión o sea al momento de tomar la decisión de salir de puerto rico cuál fue hasta qué fue lo más difícil y te pregunto que me si tienes alguna experiencia desde el punto de vista con tu mamá es que obviamente ella se fue primero tú viviste primero la experiencia de verla a ella y irse de que ok se va a vivir y yo me voy a quedar y después que también quiero que me digas cuán difícil fue para ti aunque me dijiste que fue como que tomaste la decisión rápido porque tu mamá ya estaba allá y eso pero por eso es que te traigo también la parte de tu mamá como que ok cuán difícil fue como que a mí se fue yo me quedo aquí cómo fue esa experiencia y cuál fue como que ok y cuán difícil para ti fue tomar la decisión de ok voy a cancelar el pasaje vamos a quedar entiendo la pregunta creo que sí es que tampoco es como que ya van a ser las dos de la mañana sabes como que el cerebro como que se pone pero tú me dijiste ahorita que hasta ahora es que se dan las buenas conversaciones eso fue lo que tú me dijiste cuando te dije lo hacemos hasta ahora tarde y tú dijiste algo así hay veces que me arrepiento de lo que digo tengo que aclarar no pero no sé al principio cuando mami se fue yo estaba como que un poco frikiá porque como te dije a mí no me daban trabajo en Puerto Rico para nada porque yo siempre he sido primero que nada siempre he sido bien competitiva entonces mi semestre yo no quería que fueran de 12 créditos yo cogía mi semestre 18, 21 créditos y tú sabes yo quería terminar rápido entonces estudiaba lunes, miércoles, jueves, viernes, martes mi único día libre como tal era sábado, domingo y nadie me daba trabajo los viernes salía temprano pero no tenía trabajo entonces cuando mami se fue yo es como que ok yo estudié en Arecibo mi hermana estudia a 20 minutos de mi casa no tengo trabajo la gasolina los almuerzos la compra papi estaba en casa papi estaba en casa pero papi siempre estaba como que yendi viniendo por cuestiones de salud eso era como que ok creo que me tocó crecer pero nada fue como que mami se fue en julio julio, agosto tú sabes como que esos dos meses pues mis abuelos me ayudaban me vaqueaban y pues no fue no fue malo en verdad no fue malo era como que normal qué sé yo no sé como que no sé normal pero entonces cómo cómo reaccionaron las amistades cuando tú le enviaste ese mensaje de grupal dijiste mira sabes que no voy a volver cómo fue las reacciones de esas personas porque a ti te había pasado por la mente ya como que ok lo estoy considerando irme con mami o a vivir para acá o... yo siempre me quería yo siempre me quería ir yo siempre me quería ir de Puerto Rico por razones obvias por razones que son obvias yo creo que es la razón por la mayoría que la mayoría de la gente se va se muda pero cuando yo entré en esta edad de de janguear de salir como que hacer amistades en la universidad yo es como que le estoy cogiendo el gusto esto de como que hacer nuevas amistades de salir tenía más libertad como que no me quería ir ahí como que estaba un poquito reacia este pero nada como que me han enseñado que el tren de la oportunidad pasa una sola vez y mami me dio esa oportunidad como que mira si tú te quieres ir vete pero si te quieres quedar y probar y te gusta y te quieres sabe como que dar la oportunidad pues te queda si tú ves que no te gusta pues mira te regresas de nuevo como que tenía ese camino libre y yo como que ok pues voy a intentarlo entonces como que la verdad ni lo pensé fue como que un día hablé con mi hermana y le dije Gaby que vamos a hacer y ella me dice pues vámonos y ya llamé a mami mami cancélame el pasaje de regreso no habían pasado 24 horas que lo hayamos comprado eso en verdad nos fue perdida este le dijimos mami lo vamos a intentar si nos va bien pues ella ok y ya entonces le envié un mensaje a mi amiga sabe sabe como que a mi grupito mi mejor amiga me va a llorar como que ah tú sabes nenas al fin o sea no es que esté sexualizando tú sabes pero es como que el link de las nenas es como que una cosita diferente entonces entonces mi mejor amiga y yo que Fabiola somos como que estas nenas bien ñoñas tú sabes como que bien bien ñoñas y ella pegó a llorar y yo pegó a llorar y yo como que loca tú sabes este drama las demás fue como que normal como que ah ok pues que te vaya bien tú sabes Dios te bendiga normal y ya es que fue así súper raro como que lo dije que lo iba a hacer y lo hice y ya y al sol de hoy ya me dijiste más o menos de las playas mencionaste la costa y que lo que te conocen pero al sol de hoy que es realmente lo que tú extrañas de Puerto Rico como que te coño yo extraño esto el ambiente el ambiente el ambiente tú te refieres al ambiente como que la vibra la vibra de la gente sí porque es que aquí yo no sé si tú piensas igual pero aquí la gente es bien superficial es bien bien superficial como que no se puede conectar con nadie o es bien difícil tú llegar a a conectar con alguien y cuando digo conectar con alguien es como que ser real como que no sé es algo es algo raro de explicar es difícil se me hace hasta difícil explicarlo pero aquí es como que la gente por ejemplo esa pregunta de hola ¿cómo tú estás? ellos te dicen y siguen caminando es como que a ellos no les importa tú puedes ver que a ellos no les importa entonces en Puerto Rico es como que por lo menos yo siempre he sido una persona al principio soy tímida pero soy bien sociable en Puerto Rico yo llegaba a cualquier lugar y yo hacía una amistad súper rápido como que ah mano me gusta esto y seguíamos hablando tú sabes, normal la gente conectaba súper rápido aquí es como que un superficial un superficialismo la dije súper mal pero tú me entiendes sí, sí, no, pero te entiendo te entiendo por esa misma línea te voy a decir la siguiente pregunta ¿cuáles son o fueron algunas de esas dificultades para acoplarte hasta la que fuera? una vez te mudaste ya estoy viviendo ya no es que viniste de visita estoy viviendo ¿qué cosas fueron como que difícil para tú acoplarte? o todavía se te hacen difícil acoplarte ay no sé no sé qué decir es que el el lugar cuando primero me mudé donde mami estaba viviendo me encantó y fue como que me gustó y como que me pegué a buscar lugares y en verdad no se me hizo difícil pero ya ya al empezar a conectar gente nueva se te hizo fácil con esta gente nueva nuevas amistades al sol de hoy yo no tengo amigos aquí yo literal no tengo compañeros de trabajo que hablo y relajo pero esa esa conexión de amistad como que mira loca vamos a dar una vuelta no tengo como una sola persona que puedo hacer algo así eso hasta el segundo eso se me ha hecho difícil eso eso es una de la con eso como que hacer amistad y todo eso se me ha hecho difícil al acoplarme pero por lo por lo menos que obviamente hay que hacerlo obligado lo que yo he visto la percepción desde las redes sociales es que por lo menos tú pues tu mamá y tu hermana como que he visto que son bastantes unidas y siempre están como que haciendo algún embeleco como que juntas que se yo como que o salen a caminar o alguna actividad y siempre lo que están haciendo como que algún tipo de actividad siempre juntas ¿sabes? que por eso pues se ayuda que la familia se mantenga unida ya que están por acá y pues ajá dentro de eso sí sí por lo menos a mami le gusta salir y sabe como que explorar nuevos lugares y a mí también y he hecho amistades o sea no es que no no es que no las tenga pero es que no sé es que están tan a mí se me ha hecho ser difícil como que hacer click con alguien una amistad que tú digas como que tú puedes estar hablando un rato con ella la puedes ver todos los días y como que la vas a pasar brutal exacto exacto se me ha hecho bien difícil sí que te puede acompañar a hacer una diligencia al banco como al mall como a janguear y a cualquier cosa que vayan a hacer van a estar hablando ñoña y eso todavía no has conseguido exacto no todavía no he llegado a ese punto pero y tú sabes que veo ahora mismo con esto que está pasando de las protestas y lo que pasó de las protestas y el asunto verdad de la lucha contra el racismo recientemente a veces yo me había mencionado a mi esposa que a veces esta pregunta me da ganas de quitarla lo digo no zumbala 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 pero ella me dice no tú tienes que dejar esa pregunta y esta semana dan evidencia de que realmente pues si hay que dejarla y nosotros tomamos a mano en ese grupo y si has experimentado algún tipo de racismo aunque obviamente en el área donde tú vives a lo mejor si hay muchos latinos muchos boricuas lo más probable no sé estoy adivinando porque asumo yo que estamos relativamente cerca a Kissimmee Orlando eh so que es cierta manera ya la gente está más acostumbrada de que haya una población latina pero de que has experimentado algún tipo de racismo pues mira para aclarar donde yo vivo son un montón de personas americanas casi no hay latinos y y si fíjate no es algo que que haya sido como que traumante por así decirlo pero es en el sentido más por el color de mi piel porque la gente está acostumbrada yo no sé si a ti te ha pasado que dicen que alguien es borico o alguien que es puertorriqueño y se imaginan a alguien trigueñito sabe de color un poquito oscuro un tanino un tanino exacto entonces llego yo que literal sabes yo toda mi vida he sido hincha hincha por más yo soy de las que me quemo dos días me pongo roja y ya vuelvo a ser hincha roja so cuando la gente me preguntaba como que de donde yo eres yo decía que soy yo digo que soy de Puerto Rico ellos me dicen como que ah you don't look puertorriquean como que tú no pareces puertorriqueña y eso a mí me choca porque yo no crecí como que con ese tipo de de pensamiento sabe yo yo crecí viendo diversidad como que un puertorriqueño un cubano un dominicano sabe que somos islas este cercanas como que nacemos con ese pensamiento de que ay puede haber un puertorriqueño hincho como mi mamá que es bien blanca rubia de ojos verdes como que puede estar una persona como mi papá que es como taíno sabe pelo lacio ojos marrones y es como que el que me digan que yo no parezco puertorriqueña me choca y lo considero lo llevo al punto que lo considero racismo porque que que me hace ser menos puertorriqueña el color de mi piel me entiendes sí sí so es como que es algo que me ha traumado pero sí me choca porque no ha sido una sola persona son muchas personas como que me notan el acento ah de dónde tú eres digo que soy puertorriqueña ah yo pensé que tú eras argentina o venezolana y yo es como que no soy borinqueña boricua por eso estamos haciendo aquí por eso estamos haciendo el parlario boricua en yusa o sea para resaltar eso exacto bueno dando el brinco a las cosas un poquito mejores o las cosas mejoras dime cuéntame entonces qué cosas sí te gustan de estar aquí en Estados Unidos y de haber tomado la decisión de quedarte la oportunidad de crecimiento la oportunidad que hay de tu crecer profesionalmente este el hecho de que toman muchas cosas en serio por ejemplo tu preparación académica la toma muy en serio el hecho de que tú seas bilingüe lo toman muy en serio este no se dejan llevar tanto por lo menos no he visto tanto como en Puerto Rico ese favoritismo o o ese hecho de que tú consigues trabajo por pala por lo menos yo no lo he visto tanto aquí lo hay porque eso lo hay en todos lados pero no digo como que no no lo hacen pero que no lo he visto tan fuerte como lo hacen allá en Puerto Rico y eso eso me gusta porque por ejemplo en donde yo trabajo cuando yo llegué hace dos años casi no habían personas que hablaban español éramos como tres personas y la tienda es como que grande eso las tres personas las tenían como que esparcidas por diferentes lugares y al frente la que estaba traduciendo siempre era yo eso eso me gusta porque como que te toman saben que tú estás ahí como que llega alguien hablando español o mira Angélica de tal departamento ella es bilingüe eso vamos a traerla y eso como que el hecho de que sepan que tú estás preparado para algo y que y que te puedan utilizar me gusta no porque por el título no sino porque sabe ellos saben que tú estás preparado que puedes hacerlo no sé si me estás entendiendo lo que quiero decir que no es tanto por ese favoritismo sino como estoy preparada ella lo puede hacer pues que lo haga le dan valor le dan valor a tu experiencia o a tu conocimiento ajá y por el lado que me encantó por mi mamá es ella es enfermera sabe los enfermeros aquí en Estados Unidos tienen oportunidad sabe infinita este se preocupan por darle muchas educaciones continuas sabe que no sea una enfermera sino que siempre están dando educación continua preparándola este el hecho de que mi mamá es bilingüe es como que ok este por así decirlo te vamos a pagar más porque eres bilingüe te vamos a pagar más porque tienes tantos años de experiencia como que toman en consideración eso es de la vida te dan te bonifican te bonifican por tú tener unas cualidades o algunas destrezas unas habilidades exacto exacto y yo no sé yo me acuerdo una vez en Puerto Rico que yo fui a una entrevista y me dijeron tú eres bilingüe sí yo pues pensé que me iban a tomar en consideración como que iban a bonificar por así decirlo y me iban a pagar el menos por debajo del mínimo yo me quedé como que mano yo llevo toda mi vida preparándome me estoy preparando profesionalmente estoy tomando clases para trabajar en empresas para trabajar directamente con personas soy bilingüe ¿sabes? estoy por encima de mucha gente y no es que me lo eche es que tú sabes cuando tú estás preparado para algo y tú me vas a dar una porquería cuando yo estoy invirtiendo para ser un buen empleado eso me desmotivó bien brutal en la isla y al ver que aquí sí lo hacen es como que wow pues vale la pena afajarse en cierta forma eso me gusta a pesar de esas cosas que 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 mencionas que mencionaste quisieras volver a Puerto Rico ay para vacacionar sí para vacacionar no nada más para vacacionar pero ya estoy y ya total estoy al punto que voy a Puerto Rico y ya el tercer día me quiero largar ¿por qué? la calor es insoportable ¿sabes? me imagino la gente rápido se van para allá afuera y chacho mira sí yo me acuerdo una vez que cuando yo fui yo estaba como loco yo como que abuelo cómprame un abanico llévame a comprar un abanico porque esta calor no puedo y él me decía ay continúa y abuelo como que me tiene un relajo todavía es la hora que me relaja o sea es como que ah te fuiste para allá afuera te acostumbraste al aire y yo sí exacto eso es lo que te iba a decir aquí aquí usualmente las casas por default la mayoría tiene aire central o sea es como que puede ser normal eso es como como poner el calentador a la casa como ponerle una bombilla en el techo pero aquí el aire es como que algo normal porque en tiempo de frío hace falta la calentación y pues sí uno se acostumbra a estar como con la temperatura ya específica dentro de la casa todo el tiempo y cuando tú vas a Puerto Rico que lo que ves es la baniquita y estás en la sala y se llama te hay un calentón y en humedad y todo no en caso cuando yo voy a ir a esa casa de Amai este básicamente es como que se hace mucho calor es como que nos vamos a reunir pero nos reunimos en el cuarto vimos televisión y hacemos todo en el cuarto que está el aire por un día sí es que uno se acostumbra uno se acostumbra pero así de volver a vivir para la isla no creo no no a veces me dan el rebat es como que me voy a dejar estoy voy a ir para Puerto Rico de nuevo pero analizo como está la política el gobierno la la oportunidad de crecimiento y es como que mmm no y también lo otro es que tú que tienes a tu familia acá tienes a tu mamá y está aunque a lo mejor tienes familia también en Puerto Rico pero tu familia núcleo ya está acá no es lo mismo que a lo mejor que usted está trabajando acá y diga mi mamá está en Puerto Rico está ahí como que todo ya por lo menos tú tienes a tu familia núcleo al lado de acá es un poquito más fácil exacto eh bueno ya estamos básicamente terminando mi última pregunta sería y es básicamente bien bien clásica es que le dirías a la gente que tiene pensado eh venir para acá brincar el charco ya ya sea solo ya sea como tú que a lo mejor pues tenían familiares y pues tenían ese support que ya tenían alguien acá en fin que que cuál es tu tu punto de vista para la gente que tiene pensado mudarse que no se tiren sin hacer un plan porque como te dije para mí tal vez fue sencillo porque ya mi mamá estaba establecida y es mi mamá tú sabes los padres siempre tratan de de cuando van a por ejemplo cuando mami me recibió mami me tenía todo tú sabes mi casa mi cuarto mi cama mami me conoce yo llegué y me acosté a dormir y comí tú sabes normal porque ya mami estaba pero lo que yo se aconsejo y siempre le digo a mis amigos que tienen pensado mudarse que hagan un plan que no se tiren a lo loco como hace mucha gente porque tirarse a lo loco es como que una de las peores cosas que a veces podemos hacer en cuestión de mudarse a vivir porque te estás enfrentando a una cultura diferente aunque habemos puertorriqueños te estás enfrentando a una cultura diferente a un ambiente diferente a un lugar que es lo opuesto opuesto a Puerto Rico y el tú mudaste sin tú tener un trabajo sin tú tener un plan como que ok me voy a mudar y no tengo trabajo que voy a hacer saber te puedes decepcionar muy rápido y vas a conseguir trabajos desesperados y decisiones desesperadas te van a llevar a cosas desesperadas yo siempre le digo a mi amistad y a quien vea este video ahora que haga un plan que planifique las cosas como que se siente y comience a analizar las diferentes áreas porque por ejemplo la Florida no es solamente Miami, Orlando o Tampa hay muchos otros lugares que están buscando como que dan oportunidades de crecimiento hay buenos lugares para vivir que son buenos para criar más económico más económico obviamente este sabe pero haciendo un plan yo creo que planificando las cosas como que trazando obviamente siempre hay que dar espacio a la espontaneidad porque no todo sale como uno quiere 100% pero como que más o menos tener una idea como que mira voy a buscar trabajo en esta área esta área me gustó si pueden viajar y ver primero como que ver cómo se mueve el ambiente también y ser bueno pero si no pues buscar por Google tú sabes como persona normal yo cuando me mudé por primera vez básicamente estuve buscando por Google por Google por Google por Google y cuando viajé en una semana tuve que buscar para comprar carro buscar apartamentos y conocer muy bien el área y pedir limpio sí pero mira por poco yo dije que se estaba acabando pero por poco se me escapa algo muy importante y este a la gente a lo mejor le dice pues amor el libro la conoce así random pero ok la realidad de cómo fue que nosotros nos conocimos es porque esta que está aquí porque yo me molesto porque sabes yo al principio pensé que ella era fan pero no carajo no era fan no es entonces yo veo que mi macho chente y drash postea algo en Instagram no sé yo sé que el asunto fue en Twitter pero yo donde lo vi fue en Instagram sí y fue ya cuando eso llegó a Instagram ya era leyenda en Twitter exacto yo soy Twitter yo no soy tanto de Twitter pero a nivel punto es bueno cuéntale cuéntale tú realmente qué fue lo que pasó ok ok y cómo fue que yo dije quién es esta muchachita que está aquí y viene de empezar a seguir y con el tiempo pues hablamos qué sé yo pues mira yo estoy de vacaciones en Puerto Rico el año pasado en julio y yo estoy en el aeropuerto de San Juan en el full court y de momento yo veo a chente que llega con otros dos panas y yo le digo a mi amiga loca ese chente y literal yo estoy aquí sentada y él está como a unos pies de distancia y yo como que le hablo entonces en lo que yo pensé de pararme e ir a hablar le llamaron a mi vuelo y yo rayos como que y a mí me encanta chente sabe es como que sus videos me encantan el sarcas model la forma en que él habla en verdad me encanta yo quería una foto con él y yo me defraudeo yo mismo porque yo lo pensé tanto y no lo hice so yo estando de camino por mi vuelo yo pongo como que en twitter como que acabo de ver a chente pero yo lo hice normal pensando que él no lo iba a ver y le diste le diste mention como quiera mucho le diste mention pero es que cuando tú publicas algo yo no sé si tú lo piensas así pero tú publicas algo taggeas a alguien es como que ah un postmark que me etiquetaron como que no lo voy a ver ajá entonces yo lo publiqué de camino a mi al avión y cuando yo llego a Puerto Rico o sea llego aquí a mi casa yo veo que él no había contestado y yo ok ok entonces no tan solo que me había contestado él publicó una foto para que para que yo haga un photoshop y me pongan la foto con él porque yo puse en el twitter que este tenía chente súper cerca y no le pedí una foto y él como que chica que boba fuiste y después puso la foto de ahí un montón de gente pero va a darle retweet un montón de gente pero para que lo que hicieron fue que tú le enviaste una foto tuya y quien hizo el photoshop él te envió la de él para que tú hiciera la photoshop o como fue la cosa él me envió la foto de él el público la foto de él para que yo hiciera el photoshop pero yo no sé y él puso yo creo que él puso la mano así ¿verdad? y la que está así ¿tú tienes esa foto? ¿tú las tienes? ay bueno no la busque ahora si las tiene si las tiene me las envía y la vamos a estar enseñando si no la estamos enseñando es que no vamos a seguir pero si las tiene me las envía yo sé que él puso la foto yo sé que él puso la foto como que con la mano estira solo ¿verdad? sí como que echando el brazo ajá y tú te cogiste una foto tuya y la pusiste al frente de él una cosa así ajá pero no lo hice yo lo hice otra página de twitter que después la publicó y después Chente lo puso en instagram y fue como que me hice viral por un día me hice super cool por instagram por un día y pues así fue como nos conocimos que me acuerdo que cuando tú me agregaste tú lo primero que me dijiste yo soy super fan de Chente y nunca he logrado esto y tú al menos algo así fue lo que me dijiste y ahí normal no y entonces después yo me acuerdo que yo porque yo sé que a ti te gusta Chente pero tú eres te gusta pero no eres fan de full full no es que lo consume full full o sí tú me habías dicho una vez que lo consumían más o menos no era como que ajá sí no es algo que me desvivo mientras sirve este video que bochorno pero no es que me desvivo como mucha otra gente como tú tú me entiendes es como que veo un video me dio risa le di like yo dije que mantalones yo ahí que veo todos los blogs que trató de ir cuando ya está cerca por ahí trató de ir a su a su mesa de comedia y a mi amigo sí me acuerdo que me dijiste pero sabes que pero sabes cuál es la diferencia entre tú y yo es que a él a ti te di un tweet y lo puso en instagram y te taguió y te dio una pautita y chévere me hizo famosa por un día pero en mi caso en mi caso yo si tengo no tengo una tengo dos fotos con él está bien pero ves a ti esas cosas como que te dan vida a mí ok ay ya ya sí 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 normal literal y estaba pasando el post como que cuando estaba terminando el retweet y comentando en instagram yo estaba como que ah ok creo que me hice viral por entonces cuando como llegó a subir los followers subían en instagram y en twitter llegaron a subir bastante sí sí mi cuenta está privada tú lo sabes está privada yo tenía como seiscientos y pico de de followers y en menos de una hora llegué a los mil cien en menos de una hora literal gente puso el post y no habían pasado veinte minutos y yo tenía setenta y dos solicitudes por instagram y yo ok y la gente quiero ver quién es esta incluyendo yo como que ah ok entonces pues así fue como que y al otro día pero quedó cool quedó cool sí estuvo cool en mi casa dicen que fue una charrería en tu casa y yo es como sí mami dice tú eres tan ridícula y mi hermana como que qué chaja sí porque porque no fue ella porque no fue ella pero eso ellas deben estar ahora mismo en la sala porque tú tú vas a ponerlas en la sala para esta entrevista hasta el final desde el principio a fin y ellas van a ver esta parte que van a decirles que no ellas son muy envidiosas porque hay ningún artista que a ella le gusta ni ha hecho eso con ella ni la ha puesto yo también exacto pero yo me sentía yo y todavía es la hora que yo lo cuento y yo me siento súper cool ¿sabes? yo me siento intocable yo soy como que chete me dio esto me dio mecho tú volviste a sentirte que estabas viviendo en a ti y yo otra vez me siento otra vez ahí en mi pueblito me siento qué sé yo dueña y señora esto es mío qué sucio qué sucio sí ay señor no no pero dueño mano y yo yo apenas aquí todavía pujando los suscriptores y pujando los pero bueno vamos a ver yo te vamos a ver si este video tú sabes no vamos a tener que poner la muchacha de la foto con gente tal algo que haga que le diga que la gente vaya se meta rápido o algo así tienes que mencionar que soy de a ti yo por favor no es obligada eso va a estar en el hashtag no es vacilo no es vacilo este bueno por lo mejor cojo después un clickcito que a ver si yo lo pongo en Instagram y pues está yo me voy a traer a Chente y yo era toda la muchacha de o sea un vídeo quién sabe sabe algo algo que tiene bueno algo que tiene bueno a Chente por lo menos lo que a mí me gusta es que cuando tú le escribes por las redes sociales por Instagram no es que él va a formar una conversación contigo pero no es como que vean claro que hay buenos días pero te contesta y hay ocasiones que a veces yo pienso que por lo menos en mi caso o a veces yo me pido la película de que sí de que si él se acuerda de quién está hablando o puede ser que no más o menos pero anyway el punto es que que sí que él varias veces no es que una vez me contestó y después le escribí otra mil veces más no es que varias veces yo le he escrito o le he racionado de algo y sabes una palabrita o escribí algo para atrás vas tú y tal y eso es bueno por el punto de vista de fanático es chero porque te dice coño el chamaco contesta tú sabes y güey y está ahí sí que no es de estas personas que tiene un montón de followers alguien le comente y ellos ni like es como que mano tú estás ahí tú tienes muchos followers cogiste pauta por así decirlo por los fans por los que te siguen por tu no claro y obviamente uno puede entender que tiene muchos seguidores pero con tu y eso el que por lo menos saque como te dije no es que vamos a tener una conversación no es que mucha gente me dice ah es para tuyo no no es para mío pero sí le he preguntado cosas e incluso cosas como acá de youtube programas cosas así y me ha dado bueno yo uso esto ok y ya sabes oh chévere y yo me creo que en mi mundo como que era creo que soy pana yo me creo que soy socio colega tú como que mira chen te vamos mañana para allá para san juan tú sabes sí yo no necesito fotos yo no necesito photoshop sabes qué sucio eres bueno como a mí me dieron el share y el mention pues tú estás ahí todo picado pero mira pero vamos vamos a ver si los de los followers tuyos ahora pues al ver esta entrevista por lo menos me siguen dos o tres tú sabes te compasas sí dale yo te ayudo yo te ayudo porque ya estoy cool eso sí era eh angélica gracias por acceder a este invento gracias por acceder ya son las 2 de la mañana por decir que sí y obviamente me cogiste a mi pompeado que estuvo con un equipito nuevo y estoy loco por grabar y hacer contenido sobre todo el impuesto también pero nada gracias por hacer estos inventos y espero que lo hayas disfrutado de la idea no sí en verdad fue súper cool al principio estaba como que ok que como que what to expect when you're not expecting something ajá pero es como que ok está cool como que ok no es que una vez entras en la conversación y como que obviamente al ser también así como que por cámara pues lo hace un poquito más ahora cuando yo grabo como que con la gente presencial como que a lo más le dice ya lo que está aquí un poquito más con el micrófono en la mano y qué sé yo que a lo más un poquito más sí uno se friquea más pero como que era igual es como que al principio una vez tú arrancas normal porque incluso yo cada vez que voy a arrancar al principio como que dar la bienvenida me siento como que cuando la persona me mirándome y yo aquí bienvenida aquí y tú todo entusiasmado y yo con esta cara de ajá y como que esto que le pasa a este bienvenido a mi canal tu canal tu canal favorito tu canal favorito tu canal favorito tu canal favorito y yo como que hola soy yo angélica nadie me conoce pero soy yo angélica exacto de a ti y yo de a ti y yo pero nada una vez más gracias gracias a todos los que han visto este vídeo hasta el final acuérdate de suscribirte darle share para que seas más famosa todavía angélica y dale like también si te gustó el vídeo y si no te gustó le puedes darle dislike también por preferiblemente el like y será hasta aquí este vídeo y será hasta aquí este vídeo ¡Hey!